Este es mi segundo terreno, bueno en realidad no es para mí, yo vivo en Camino Real, lo estoy tomando para mi mamá, ella vive en California, la quiero tener cerca, esa es mi experiencia, al menos ahora tengo aquí ya mi hogar, pues mi hogar. Para no estar pagándole a alguien por una reja, y ya es algo para nosotros, que ya logramos. Yo tengo casa en Houston, pero hay más espacio aquí, verdad, comprar un terreno, y me dicen, oh my gosh, ese es mi sueño, aparte de mí, me hacen más feliz y con él mucho. Amén, amén, amén. En un post así como en Facebook, y vi muchos terrenos, muchos árboles, y digo, yo pensé, yo me imaginé en mi mente como una película, dije, mira mi casa allí, mi jardín, unas gallinas, unas chivas ahí corriendo, ¿me entiendes? Y yo imaginé, y yo le comenté a mi esposo, le dije, oye, ¿qué tal si agarramos un terreno? Y dice, no, 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 es mucho dinero mal gastado, y dije, pero mira donde estamos rentándole, mira donde estamos rentándole, y ni es para nosotros. Vamos a hacer un futuro para nuestros hijos. No se sienten esos hijos, se nos pasan locos. Claro, es porque tienen facilidades de pago, está muy bonita la ciudad. Porque la verdad es muy bonito el espacio, y es algo que estás haciendo realmente, tal vez al principio lo ves difícil por los pagos y todo, pero con el tiempo sabes que vas a hacer algo para ti. No, feliz, es una muy buena inversión, me digo, si hacemos barbecue, y pues disfrutamos del perrito jugando acá. Espacio libre para los niños, para todo. O sea, se puede hacer una piscina, imagínate. Claro, claro, sí, tenemos espacio suficiente, y pues hay que aprovecharlo, la verdad, vamos a sembrar unos arbolitos, y de pronto una piscina más adelante. Y acá, pues hace como un mes, ya empezaron a construir, y pues no pensamos, pero pues ha ido creciendo la comunidad, y pues ya hicieron escuela, van a hacer partes comerciales con locales, y si nos van a conectar aquí abajo con el 99, Highway 99, pues bueno, vamos a llegar pronto a Downtown, y a pues... Llegar muy lejos, muy lejos.